Como un vérfano sin hogar, sin herencia en oscuridad Me llamaste de tinieblas a tu luz, ahora soy tu hijo Fui lavado con tu sangre, revestido de tu rectitud Con tu sello puesto en mi corazón, ahora redimido Peregrino soy extranjero aquí Cielo y tierra pasarán, pero mi espera reina incómoda Grandes montes escalaré, por oscuros falles pasaré Más del fuego y de la tempestad salvar, una fe probada No deseo gloria ni honor, en tu libro mi nombre escrito está Escondido en Cristo está mi jardón, guardado en los cielos Peregrino soy extranjero aquí Cielo y tierra pasarán, pero me espera reina incómoda Peregrino soy extranjero aquí Cielo y tierra pasarán, pero mi espera reina incómoda Un 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 reina incómoda Tu palabra es el compás para mis pies En el camino tu evangelio anunciaré Hasta escuchar bien hecho Ven mi siervo fiel Entra en mi gozo Entra en mi gozo